Acompáñame a revisar hoy día una aplicación muy particular que conecta dos mundos que hasta el momento, por lo menos bajo mi conocimiento, no han sido conectados. Imagínate tener tu aplicación de notas bidireccionales conectadas entre sí, pero en un formato de mapa mental. Y no me refiero solamente a verlo, como estamos acostumbrados en Obsidian, Logs, Xeroom, ver nuestras notas conectadas, sino que trabajar en ellas de manera visual, de manera conectada, pero visualmente en tu pantalla. Esta aplicación se llama ScreenTal, está en beta y te invito a que la revisemos juntos. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista. Y aquí estamos en ScreenTal.com, donde vemos la página principal. Como siempre, revisemos la página y después te muestro cómo se ve por dentro la aplicación. Organiza y conecta todos tus pensamientos en un solo lugar. Y aquí mencionan dos aplicaciones. Me gusta a veces porque lo hace mucho más fácil de entender. Como si miro y Obsidian hubiesen tenido un bebé. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Aquí abajo tenemos, aparte del bla bla, de ser más organizado, ser más creativo. Esto lo puede decir cualquier aplicación, por lo tanto, no me voy a tener ahí. Tú puedes visitar esta página web. Y aquí está un poquito del preview de lo que vamos a ver. Primero, crear toma notas atómicas usando el método Setencastle, algo que hemos revisado extensamente en este canal con distintas aplicaciones. Un modo foco también para las notas, pero aquí ya ves cómo se van organizando las notas de manera visual. Segundo, y esta es la gran gracia, conecta. Aquí es donde conectamos de manera visual las notas, como si fuese un mapa mental. Esto no lo tienen las aplicaciones que hemos visto de notas tradicionales, y sí lo tienen las aplicaciones de mapas mentales, pero dichas aplicaciones de mapas mentales no nos permiten trabajar los ítems como notas. Esa es la novedad aquí. Y finalmente, organiza de esta manera conectando y haciendo zoom in, zoom out en un canvas gigante con otras personas, con todas las otras cosas que tú puedes esperar. Bueno, esa es la visión general. Vamos a ver ahora cómo se ve adentro. Y aquí estamos adentro de la aplicación. Esta aplicación está en beta. Puedes registrarte con tu correo ahí en la página principal para que te avisen cuándo puedas tener ya acceso y te dan ciertos beneficios. Siempre es bueno, sobre todo si estás buscando aplicaciones nuevas, el registrarte. Así que aquí tengo dos tarjetas. Crear una tarjeta adicional es bien fácil. Hago clic aquí, la pongo en cualquier lado y me crea la tarjeta. Todos estos paneles son móviles, bien flexibles. Y me sigo impresionando de que esto esté finalmente funcionando en un navegador. En este caso estoy en Safari. Así que también doblemente bienvenido que funcione así en Safari. No siempre es el caso. Y puedo aquí ponerle un título a la nota y escribir un texto. Ahora lo interesante es, vamos a poner texto, lo interesante nuevamente son los comandos, donde tenemos un listado de comandos, algo que popularizó Notion en su minuto. Quizás alguien lo hizo antes y no lo sé. Pero donde puedo ir viendo y agregando cosas distintas. Esto espero que también vaya creciendo y siendo más rico en términos de cosas que puedo importar. Pero está, generalmente está lo básico. Lo importante acá, me voy a detener al final en eso. Pero puedo subir una imagen, un PDF, una imagen de un link, un video en YouTube, que en mi caso me puede servir para agregar cuando haga investigación de otro video, agregar un tweet, siempre bienvenido. También con el URL, un archivo, una tarjeta de today, tomorrow, la hora, etc. Y los headings, quotes, bullets, etc. Puedes formatear el texto, ciertamente. Si te vas aquí, puedes formatear el texto con todas las características que uno esperaría de estas aplicaciones. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que aquí tú puedes vincular otra tarjeta. Aquí tengo otras que he creado. Puedo conectar ahí. Puedo escribir o buscar mi archivo. Voy a poner, aquí veo una que se llama marca personal. Entonces voy a poner marca, me aparece inmediatamente. Estas capacidades de búsqueda en estas aplicaciones modernas es fantástica. Para uno que viene de un mundo donde tenía que poner en la barrita de búsqueda la palabra precisa, apretar enter y esperar que el sistema buscara. O sea, sin hacer nada más que eso, esto también sirve porque está online. Ahí lo está buscando, ciertamente, allá y no lo tengo yo en mi computador. Y tengo aquí esto y puedo verlo. Me sale un preview de lo que tengo aquí en esta tarjeta que está aquí en la mano izquierda. Y puedo apretar ahí y me queda conectado a dicha tarjeta que está allá. Esta es la tarjeta final y este es como quien dice el editor, ¿no? Y ahí me sale. La conexión la puedo visualmente ver. Voy a cerrar acá. Ahora, si tú ves, puedo visualmente ver cómo se conectan estas dos tarjetas independiente de donde la mueva, va a estar así. Por lo tanto, ya empiezas a ver la funcionalidad. Y los vínculos no serían vínculos si es que no tuviesen esta característica que está acá. Sale un ícono ahí, que es un ícono de link y el número 2. Esto, a todo esto, yo puedo hacer zoom in y zoom out cuantas veces quiera. Aquí, algo bienvenido. Y para moverme aprieto la barra de espacio. ¿Cómo era? Barra de espacio. Y ahí lo muevo. No sé si es mi favorita manera de hacerlo, pero bueno. Lo que quiero mostrarte. Aquí sale este ícono de un link con número 2. ¿Qué significa? Que si yo hago clic en la nota, me salen aquí abajo los links. Que es decir, ¿de dónde estoy vinculando dicha nota? En este caso, lo puedo ver visualmente que la nota está siendo vinculada desde... Voy a apretar ahí. Prueba 2. Y me sale el vínculo que está desde acá. Y desde proyecto marca personal, que me viene hacia acá. Por lo tanto, puedes ver los vínculos bidireccionales en funcionamiento también en la nota misma. Sobre todo si quieres ampliarla y trabajar la nota como cualquier otro editor de notas. Y ver desde dónde viene la información que te está vinculando y te está trayendo a esta nota. Bueno, y como puedes imaginar, fácilmente te puedes ir llenando de tarjetas acá. Por lo tanto, hay una funcionalidad que tú puedes seleccionarlas. Apretar botón derecho y crear un nuevo board. Por lo tanto, esas dos que seleccionamos nos quedan aquí en el tablero. Esto apuesto que hay una mejor manera de hacerlo, ¿no? Claro. Apretando Command y la rueda del mouse puedo hacerlo sin tanto problema. Y aquí solamente tengo un espacio de trabajo con estas dos tarjetas. Y puedo aquí seguir creando tarjetas, pero van a quedar solamente en este espacio de trabajo. Eso me gustó muchísimo porque permite lanzar ideas en tu escritorio y después tomar un par que estén conectadas. Y decir, ¿sabes qué? Estas pertenecen a un grupo en especial. Voy a sacarlas. Voy a crear, como en este caso, un tablero nuevo. Y voy a trabajarlas ahí en detalle. Si uno puede descubrir la manera de llevar un proyecto en base a este formato, a esta manera de trabajar, creo que aquí hay una dimensión adicional que todavía no hemos visto su potencialidad. Me lo imagino en un nivel muy básico en mi mente de empezar a conectar ciertamente todos los recursos con los que uno trabaja cuando hace un proyecto, sin duda. Pero darle una mejor forma y darle no solo la forma y la visualidad, sino que también la practicidad que sea útil o que sea más útil que las herramientas que hoy día utilizo, creo que es el gran desafío. Y para eso solo queda probar y jugar con la aplicación. Nuevamente, esto está en beta. Por lo tanto, hay que darle un tiempo también para que elaboren y vayan desarrollando nuevas funcionalidades. Hay muchas cosas que no vimos acá que te puedes imaginar, como la barra de búsqueda en el archivo o el poder crear estos nuevos escritorios e ir conectando escritorios entre sí también. Hay un montón de otras cosas que te invito también a ti a revisarlas y dejarme en los comentarios tus impresiones. Cuéntame qué te parece entonces ScreenTal. Cuéntame cómo utilizarías una aplicación como esa. Esto es lo que más me interesa saber y profundizar y discutir. ¿Qué casos de uso le ves específicamente a esta manera de trabajar? Déjamelo en los comentarios para que activemos la conversación y como siempre, comparte el video con quien tú quieras. Dale un like si te gusta para que YouTube pueda mostrárselo a más y más personas. Y bueno, mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.